Deja que la luna salga y no oscura la noche Deja que mis manos de tu ropa encierre el desabroche Y que el derroche de pasión fluya en nuestra cama Hoy quiero ser tu melodía desencadenada La sombra de tu amor, la luz de tu existencia Mi fiel doncella, princesa convertida en reina La única dueña de este corazón mundano El que ha entregado a ti su vida y sabes que es en vano Mejor regalo no he podido recibir del cielo Amo tu aroma, tu belleza y tu inocente cuerpo Aún recuerdo el primer beso, la primer caricia Esa mirada de tus ojos la cual me decía Te quiero de verdad, prometo ser leal Siempre contigo, no importa que pueda pasar Y aquí me tienes bajo la luz del alba esperando Que la noche caiga para seguir amándonos Te juro que te amo 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 Siempre soñé con estar enamorado De la bella doncella que ahora tengo a mi lado Un beso, fue más que suficiente, soy sincero Mija te quiero, estar contigo es lo mejor, eres mi cielo Tus besos y caricias, tu razón para vivir Amor puro y verdadero, eso eres para mi hermosa niña Iluminas mi vida, me brindas alegría Cada hora, cada día Yo amo tu sonrisa y tu forma de ser Amo tu dulce mirada y tus dos ojos también Me haces falta en todo momento Yo juro que te amo más allá del firmamento Y lo que siento no son solo falsas promesas Has provocado que olvidara cada pena, cada tristeza Nuestra primera vez que vamos a hacer el amor Primera vez que digo te amo de corazón Antes pensé que querer nunca era suficiente Mas eso lo cambiaste tu instantáneamente Y aunque lo nuestro comenzó dentro de lo prohibido Antes de estar contigo juro que no había vivido Lo que siento ahora nunca lo había sentido Y te lo digo sin ti sabes que estoy perdido Eres la vela que alumbra todo mi camino Cuando te conocí empecé a creer en el destino Te llevo a flor de piel y en mente a cada momento Son dos suspiros que se convierten en un aliento Nunca pensé que me fueras a hacer caso Mucho tiempo callé por miedo a un fracaso Mas hoy te amo y para mi tu eres todo Mi más alegre pensamiento niña te adoro Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Te juro que te amo 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 Te juro que te amo